Muy buenos días a todos los presentes a este primer taller de autonominación para el periodo de mi expert corte 2021-2022. Agradezco a los presentes por estar atentos a este evento. Por favor, mantener sus micrófonos en silencio hasta que se les solicite participar para resolver alguna duda durante el proceso. De la misma manera, les sugiero tener en su navegador ya abierto el Centro de Educadores de Microsoft para poder ir realizando todas las actividades de acuerdo a estos procesos que se nos solicitan y que el día de hoy vamos a conocer. Entonces, sugerencia, tener abierto el Centro de Educadores de Microsoft para tener todo esto listo e iniciar el proceso. Si por alguna razón se están conectando desde un teléfono celular, no se preocupen. Les repito, este evento está siendo grabado y posteriormente será público dentro del canal oficial de YouTube de la computación y en mi canal personal. ¿Verdad? Así que, pues todos sean bienvenidos. Vamos a estar también en un momento dado recepcionando a algunos otros docentes. Quizá por la hora, ¿verdad? Y algunos ya están cansados de la jornada de trabajo semanal. Este evento es especialmente preparado para la comunidad educativa de Guatemala, pero por supuesto van a haber asistentes de otros países que de una u otra manera le han dado seguimiento o desean iniciar o, en este caso, renovar su insignia y reconocimiento como mi expert para el periodo 2021-2022. Así que, pues vamos a dar inicio oficialmente al evento. Me presento para aquellos que de repente no me conocen. Mi nombre es Manuel Rodas. Soy consultor de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento para la empresa LeCcomputación. Mi Master Trainer, Mi Expert y Microsoft Certificate Educator. Cofundador y COO de la Red Iberoamericana de Educadores Innovadores. Voluntario en la Sociedad de la Internet, Capítulo Guatemala, como líder del Grupo de Trabajo de Educación. Embajador de la Red Académica Verano TIC y de las organizaciones internacionales MED2G2 y en línea positiva en Guatemala. Por ahí podrán ver también algunas de mis redes sociales para que, en este caso, se puedan poner en contacto conmigo, aunque creo que la mayoría de una u otra manera ya tiene este contacto vía WhatsApp. Mi correo electrónico oficial, es decir, el que utilizo más para comunicaciones fuera de la empresa, efemorales.com. Efesios.com. Efesios.com. Actualmente, también nombrado como el director general de operaciones de la Asociación Educativa Global en Guatemala. Una asociación que se ha generado a nivel internacional, producto justamente de toda esta dinámica que ha estado sucediendo, es una red de aprendizaje que tiene representación en todos los países de América y España. Y recientemente se han adicionado otros países que hay docentes que dominan el idioma español, porque básicamente los eventos son en el idioma español, pero que están muy interesados en esta red. De tal manera que ya existe representación en Egipto, en Francia, en Montenegro, y pues recientemente nos acaban de informar que también hay un grupo interesado también en participar, que si no recuerdo mal es de Rumanía. Y por supuesto Brasil, que también está presente, ¿verdad? Como parte de los países de América. Ok, ahora veamos de qué se trata esto del programa Mi Expert. El programa Mi Expert es un programa global, pero la nominación es por país. Quiere decir que está abierto a todos los países del mundo, donde pues Microsoft de alguna manera tiene operaciones. Pero este programa y en el proceso específicamente de autonominación puede sufrir algún tipo de variación dependiendo la región. Microsoft actualmente digamos que tiene seis regiones, que serían las cinco regiones correspondientes a los continentes, pero en el caso particular de América, tiene dos regiones. Entonces nosotros tendríamos una región de Europa, una región para África, una región Asia, una región Oceanía, y en América está la región norte, que básicamente es Estados Unidos y Canadá, y la región latinoamérica, que sería... ...y toda la región del Caribe. Entonces es posible, existan ciertas variaciones. Aunque la mayoría de preguntas son bien generales, yo participo en el Club MIE España, y pues lo uso mucho de referencia porque cuando Microsoft lanzó esa posibilidad, y fue global porque yo participé en ese lanzamiento, donde pues anunciaba que yo podía generar o se podía generar en los diferentes países un club de educadores innovadores de Microsoft. Desconozco, fuera de España, si existe. Bueno, digamos que España fue el que lo empezó a tomar, luego yo tomé la idea, la propuse para Guatemala, y por el momento todo bien. Entonces digamos que a nivel de Latinoamérica, el Club MIE Guatemala es el primero que se forma. Una persona MIE Expert, o es decir, un docente que ha sido nominado o reconocido por Microsoft como MIE Expert, pues principalmente debe de ser alguien que se desenvuelve en algún sector del sistema educativo nacional de su país, ¿verdad? O que es formador de alguna manera, y que utiliza principalmente las herramientas de Microsoft. Es reconocido a nivel internacional justamente por Microsoft, porque ha evidenciado que ciertamente utiliza todas estas herramientas de las tecnologías de Microsoft, entiéndase tanto Windows como Office y cualquier otra aplicación, incluyendo Minecraft Education Edition, como parte de sus procesos de formación. Este año se sucede algo muy particular, y por lo mismo que Microsoft está trasladando, digamos, su modelo de reconocimientos de algo que se llama Microsoft Learn hacia un programa de acreditación de insignias digitales a través de Acclaim o Crisly Acclaim, que se está sucediendo que este año todos, 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 tanto nuevos como MIE Expert, que ya vienen de algunos años, deben volver a realizar la nominación. Es decir, se ha borrado, yo ya lo revisé en mi tablero, porque en anteriores oportunidades yo traía el registro de todas las autonominaciones que se venían haciendo año por año. Ahora, cuando entro al tablero de autonominación, no tengo ninguna de las anteriores, solamente me aparece la opción de crear nueva nominación, que es justamente la que voy a realizar el día de hoy con ustedes. No quiere decir que la pueda completar totalmente el día de hoy, este es un proceso que lleva algún tiempo, y puedo completarla posteriormente, ¿verdad? Lo importante es quedar totalmente autonominado, es decir, completar todos los requisitos y tenerla como que oficial y ya enviada hasta fecha límite el 30 de junio. A pesar de que el periodo termina el 15 de julio y recién se aperturó ahora el 6 de mayo, es importante que yo tenga todo entregado al 30 de junio, porque Microsoft va a utilizar la primera semana de julio para hacer una ronda, una primera ronda de revisiones. Entonces, el equipo Microsoft va a tener esta ronda de revisiones y posiblemente durante esta semana ustedes estarán recibiendo a su correo electrónico personal que han registrado dentro del Centro de Educadores de Microsoft y que es el mismo que deben de utilizar para todos los procesos de autonominación, una notificación en caso esté algo pendiente por completar y tengan ustedes el tiempo como para hacerlo antes de que el 15 de julio oficialmente se cierre el periodo de autonominación. Otra característica que se recomendó mucho en la primera reunión que tuvimos como Club Mi España, la nominación está en inglés y debe contestarse en inglés, aunque mis evidencias, es decir, mi SUEI o videos o el proyecto que yo esté desarrollando esté en español, ahí no hay problema, ¿verdad? Porque igual hay un equipo dedicado para la región Latinoamérica y España que va a revisar este tipo de cosas. Sin embargo, todas las respuestas que yo entregue dentro del formulario de autonominación las debo de contestar en inglés. Y pues ahora no es tan complicado el asunto, ¿verdad? Podemos utilizar uno de los programas de traducción para que nos ayude en este proceso. Eso pues no es ningún inconveniente, pienso, como para que ustedes redacten antes este fragmento, porque son, en este caso, párrafos que se sugieren que deben de redactarse, que tienen un límite de palabras, por supuesto que hay que tomar eso en cuenta, pero que ustedes lo redactan en español, lo dejan grabado, por ahí les voy a dar el enlace para que puedan bajar esta guía de autonominación que hasta el momento solo había compartido en formato PDF, pero que ya está en formato de Word para que ustedes la bajen y la completen. Entonces ya tienen ahí su fragmento preparado en inglés solamente para tomar y colocar dentro del formulario. Pero importante, debe de contestarse en inglés. Eso lo recalcaron varias veces en esta primera inducción que se realizó en el Club MIE España. Ok. Entonces, ¿cuáles son los pasos que principalmente debo de seguir para mi proceso de autonominación? Primero, debo de crear un perfil dentro del Centro de Educadores de Microsoft. Si aún no lo tengo o de repente he olvidado la contraseña del correo electrónico personal porque ha pasado, ¿verdad? Y no puedo recuperarla. Y fue el correo electrónico que en su momento he creado porque en los procesos que he realizado con algunos docentes, digamos que solo poseían una cuenta de Gmail y en el momento crearon una cuenta de Outlook o de Hotmail, pero ya no volvieron a entrar al Centro de Educadores de Microsoft y han olvidado la contraseña y no la pueden recuperar o simplemente no tienen correo electrónico personal de Microsoft. Importante, cuando yo me uno al Centro de Educadores de Microsoft, lo debo de hacer con una cuenta de correo electrónico personal. no institucional, porque no se me garantiza que en el lapso de tiempo yo cambie de institución educativa y de repente ese correo electrónico institucional ya no me pertenezca y no pueda acceder porque solo deshabilitan o le cambian la contraseña, etc. y entonces yo ya no voy a poder acceder a él y voy a perder todo lo que ha avanzado dentro del Centro de Educadores de Microsoft. Incluso llegaría a perder las insignias que ahora van a ser en este caso reconocidas o entregadas a través del portal de Acclaim. Así que importante, yo debo de estar unido al Centro de Educadores de Microsoft y ahí abajo pues está la URL de acceso con una cuenta de correo electrónico personal de Microsoft. Entiéndase, Outlook, Hotmail, algunos docentes tienen Live, tienen MSN, que son de las viejitas, ¿verdad? Que cuando Microsoft inició con toda esta parte del correo electrónico fue creando en diferentes periodos. Entonces, esa misma cuenta es la que pueden utilizar. Importante, repito, deben de ser cuentas de correo electrónico personales de Microsoft. Muy bien. Dos, dentro del Centro de Educadores de Microsoft deben de iniciar un proceso de formación. Muchos de ustedes ya forman parte de la comunidad o de este Centro de Educadores de Microsoft y han obtenido esta insignia. Esta insignia es importante porque es uno de los requisitos principales que se requieren en ese proceso de autonominación. Entonces, cuando yo realizo dos horas de formación seleccionando algunos de los cursos que están dentro del Centro de Educadores de Microsoft o un entrenador me ha otorgado cierto código y este código pues genera cierta cantidad de puntos y al acumular mil puntos en automático se genera este certificado. Entonces, es importante que nosotros verifiquemos que dentro del Centro de Educadores de Microsoft en el perfil ya tengamos este certificado y esto va más para aquellos que por primera vez van a formar parte del Centro de Educadores de Microsoft deben de asegurarse haber obtenido este certificado dentro del Centro de Educadores de Microsoft. Paso número 3 preparar tu candidatura ¿verdad? Y en este caso Microsoft hizo entrega de un documento que ya vamos a ver más adelantito que yo ya he empezado a completar y que va a servir para iniciar este proceso de autonominación. Este esta guía es para que ustedes previamente la completen en borrador la tengan lista y cuando le dediquen por lo menos una hora porque más o menos es el tiempo que se lleva uno en completar la autonominación pues hagan todo el proceso o lo lo vayan generando por segmentos y lo que no tengan listo que no esté preparado pues lo tengan pendiente. Repito el ideal es que para el 30 de junio ustedes tengan todo completo para que en ese primer ciclo de revisión que se realizará durante la primera semana de julio si hace falta algo Microsoft al notificarles a su correo electrónico personal que han registrado dentro del centro de educadores de Microsoft les dé el tiempo suficiente para verificar qué sugerencias han hecho los evaluadores y que puedan cambiar o actualizar los datos que están pendientes permitan ya durante la semana hablar bastante ya ya afecta un poquito bueno entonces ese sería el paso 3 ya vamos a revisar este documento paso número 4 entrar a la autonominación aquí está un enlace de hecho también les voy a enseñar cómo poder acceder a esa autonominación dentro de el centro de educadores de Microsoft porque por ahí también está la ruta para que yo pueda llegar y si no tener siempre pendiente esta dirección esta url para acceder directamente ahora es importante que al iniciar mi registro si nunca lo he hecho tengo que realizarlo con la misma cuenta de correo electrónico personal con la que me he unido al centro de educadores de Microsoft a pesar de que ahí me aparecen que puedo hacerlo con una cuenta de Facebook con una cuenta de trabajo o de escuela o como empleado Microsoft la que debemos elegir siempre es una cuenta Microsoft una cuenta personal verdad y esa cuenta personal debe de ser la misma que yo tengo registrada para acceder al centro de educadores de Microsoft no no puede ser otra si para que todo esté en la misma línea entonces ya cuando yo he ingresado a mi proceso de autonominación voy a encontrar esto esto pues también lo vamos a hacer en un momento yo voy a iniciar hoy oficialmente ese proceso de autonominación y pues me va a aparecer que están mis datos principales en algún momento si es la primera vez que ingreso me va a tirar automáticamente un formulario para que yo termine de completar algunas opciones verdad es decir algunos campos que de repente no están completos o me da chance de modificar nombres porque en algunos casos hay docentes y eso también hay que tener lo muy muy presente cuando yo me uno por primera vez al centro de educadores de microsoft lo debo de hacer con el perfil de mi cuenta de correo electrónico personal el asunto es de que posiblemente yo en la cuenta de correo electrónico personal en el nombre no el nombre de usuario no en sí como está generada la cuenta sino que en los nombres y apellidos en lugar de colocar mi nombre completo en mi caso que podría ser Fernando Manuel y apellidos Morales Rodas se me ocurrió colocarle memito verdad como como abreviatura que a nivel de familia me dice y poner cualquier otra cosa el asunto es que si yo no actualizo estos datos y que sea mi nombre oficial tanto los certificados como las insignias dentro de el centro de educadores de microsoft como dentro de acline van a salir con esa información ¿si? entonces es importante que ustedes verifiquen que no estén utilizando un sobrenombre en los nombres y apellidos oficiales pero ese cambio principalmente deben de realizarlo dentro de su cuenta de correo electrónico personal siempre tanto el formulario de primer registro digamos o la primera vez en que yo me uno al centro de educadores de microsoft me sugiere también que ahí haga una actualización de datos para que ésta se refleje dentro del centro de educadores de microsoft o en este proceso de autonominación idealmente que lo hagan ¿verdad? y que no estén utilizando ese sobrenombre entonces en el paso 5 es justamente ese envío de nominación de mi experto ¿ok? ¿cuál es el calendario que ha sugerido microsoft y que se va a suceder? el reconocimiento oficial de los miexpert se hacen en el mes de agosto ¿verdad? pero el llamado a candidaturas y a renovación año con año como miexpert se aperturaba el 1 de junio este año pues se adelantó de hecho el año pasado se adelantó al 15 de mayo y ahora pues oficialmente debería haber sido el 1 de mayo pero el 6 de mayo realmente ya estaba aperturado todo este proceso entonces el proceso de presentación de candidaturas va a tener esta vigencia del 1 o 6 de mayo eso también depende de la región ¿verdad? hasta fecha límite 15 de julio la revisión de candidaturas se va a realizar desde mediados de julio porque realmente ahí va a empezar el proceso y durante todo el mes de agosto y la lista oficial de miexpert cohorte 2021 2022 será publicada dentro del blog de educación de Microsoft y otros canales oficiales a partir del 30 de agosto ¿verdad? entonces yo si todo fue bien y fui seleccionado días antes ha llegado a mi correo electrónico una notificación indicándome que yo he sido pues ya reconocido por Microsoft como mi expert esto más o menos sucede a lo largo del mes de agosto entonces esa notificación llega a mi cuenta de correo electrónico personal que es con la que yo interactúo en todos estos procesos tanto en el centro de educadores de Microsoft como dentro del portal de Aclime si de repente no lo visibilizo es importante estar revisando el spam porque muchas veces esta notificación cae dentro de la bandeja de correo electrónico no deseado y es posible que también me pida que yo valide mi insignia porque si yo no la valido no va a aparecer dentro de mi tablero de insignias ¿verdad? entonces es importante que esté revisando a partir del 1 de agosto si he sido seleccionado bueno no necesariamente del 1 de agosto ¿verdad? porque de repente dependiendo de la región pero pensemos que entre el 15 de agosto y el 30 de agosto yo voy a estar verificando que esa notificación haya llegado a mi cuenta de correo electrónico personal y si no la veo siempre revisar la bandeja de correo no deseado los MIEXPER pues tienen adicionalmente después de haber sido seleccionados la oportunidad exclusiva de participar en eventos locales o a nivel mundial hay eventos locales que pueden organizarse a nivel de país o a nivel de región ¿verdad? y donde ese enlace VIP muchas veces solo le llega a los MIEXPER que forman parte de esta lista para que ellos decían registrarse y participar o no hay un evento global que es el E2 justamente tengo de fondo parte de los papeles tapiz que nos entregaron ¿verdad? y que es el evento máximo de reconocimiento que hace Microsoft a todos aquellos educadores innovadores que utilizan sus herramientas y que tienen evidencia o han presentado un proyecto bien interesante en el periodo de nominación el año el año pasado pues por obvias circunstancias y todo lo que sucedió no se realizó este evento E2 y fue realizado hasta este año ¿verdad? y que pues muchos de ustedes participaron de manera totalmente virtual si en su momento ya se pueda volver a realizar de manera presencial aquellos docentes MIEXPER que han presentado su nominación y un proyecto para el E2 y son seleccionados Microsoft les concede todos los gastos es decir les paga todo lo referente a boletos de avión hospedaje y alimentación los tres días del evento que por lo general ha sido de tres días acá para Guatemala específicamente un profesor de un instituto por cooperativa de un municipio de San Marcos fue el último que ganó este derecho y esto lo ganó en el año 2019 para participar en el 2020 entonces a él le enviaron todo esto que les dije lo único que le quedó de su lado fue el trámite de pasaporte porque no lo tenía y su visa entonces y él ya estaba listo pero pues sucedió lo de esta crisis sanitaria él tiene la promesa de Microsoft de que todo esto que le enviaron se lo van a renovar para que él pueda participar junto con los nuevos nominados pues pensemos que para el 2022 si no es que para el 2023 ya en un proceso de este formato presencial luego puede participar también en sesiones mensuales o trimestrales aquí está lo de MIE Expert de España pero ya les comenté yo pertenezco al club MIE Expert de España y pues he tomado esto que ya se hizo en una reunión como ejemplo pero también para Guatemala van a haber eventos especiales dentro del club MIE Guatemala y es posible que en sus respectivos países también existan eventos específicos y que van a ser invitados una vez ustedes tengan este reconocimiento como MIE Expert y pues de ahí esperamos somos reconocidos a partir de este mes de agosto hasta mayo digamos que nuevamente se apertura el siguiente ciclo de autonominaciones para la corte siguiente que sería la 2022 2023 muy bien por acá hay un código voy a quitar al final de la actividad se los voy a volver a proporcionar para que ustedes lo canjeen dentro de el centro de educadores de Microsoft hay un lugar especial donde yo puedo hacer ese canje así que pasemos directamente voy a detener un momentito de compartir mi pantalla para proceder al proceso de compartir en este caso todo el escritorio y ustedes puedan ver desde cero e igualmente repito este proceso se está grabando y quedará disponible en los canales oficiales de la computación y en mi canal oficial personal de YouTube para que pues posteriormente aquellos que no se unieron el día de hoy no atendieron el llamado para el día de hoy lo puedan ver de manera asincrónica ¿verdad? así que vamos a la actividad en particular cuando permítanme que esté directamente ubicado para que cuando comparta sea eso lo que se lance muy bien vamos a pensar que ya están viendo mi pantalla lastimosamente el teléfono celular últimamente no me ha respondido para hacer monitor y por el momento otro dispositivo consume el internet acá en mi región así que mejor vamos a a confiar y de igual manera si ustedes no ven la pantalla pues que me lo hagan saber ya habilité los micrófonos los tenía bloqueados pero pues en ese momento ya en este momento ya están habilitados ok entonces lo primero que debo de hacer justamente verdad es ingresar a el centro de educadores de Microsoft entonces para acceder education.microsoft.com los va a llevar posiblemente a la página esta que es en español yo la práctica común que tengo es que ya tengo aperturado mi correo electrónico personal si en este caso es el correo electrónico de Outlook para que cuando inicie sesión haga ese nexo en automático si aquí esta vez no lo hizo porque pues yo utilizo también este navegador para aperturar otras cuentas entonces puedo hacer clic acá para que ingrese si no me responde entonces ya voy a usar otra cuenta ya me devuelve en automático la de Outlook le doy siguiente no me solicitó contraseña porque repito pues ya la tengo también almacenada como parte de esas datos que almacena mi navegador no me ha salido el cintillo hay un cintillo acá que a veces sale diciéndome que hay recursos limitados para mi región y si yo quiero tener acceso a todos pues me vaya a la opción en inglés de hecho aquí estoy en la opción en inglés por eso aquí la terminación es diferente y como tengo un componente de traducción automático pues me deja ver todo esto ya en español entonces lo primerito es que yo voy a ingresar al centro de educadores de Microsoft y dentro dentro del centro de educadores de Microsoft verificar lo que les comentaba que en mi perfil yo tenga ya ganada una insignia en particular y esa insignia en particular debe de ser esta verdad esta insignia que me reconoce como educador innovador certificado de Microsoft que es de de los primeros pasos que vimos verdad en el inicio de esta presentación entonces eso es lo primero ya que tengo verificado ese dato pues puedo proceder a ir al proceso de autonominación por ahí aquí les voy a estar compartiendo algunas cuestiones vamos a moverme al al archivo que tenía por ahí preparado ok aquí está entonces les voy a compartir en el chat de la reunión para que se les facilite lo primero va a ser ese la url justamente verdad para ir al centro de educadores de Microsoft está ahí disponible y ahora vamos a buscar cómo accedo a mi autonominación hay una dirección específica que que me otorgaron verdad que está ahí para que yo le dé clic al enlace y esté listo para autonominarme pero dentro de el centro de educadores de Microsoft hay un camino que también me permite llegar ahí cuál es ese proceso pues me voy acá a donde dice programas me aparece programas educativos innovadores de Microsoft hago clic en ese momento me va a enviar a tres rutas diferentes y en la que a mí me interesa en este momento es esta la de experto en de la nominación como mi expert verdad experto aquí la traducción es extraña recuerden que estoy en la versión en inglés y estoy utilizando el traductor un componente de traducción automático pero este es el proceso o la ruta que voy a seleccionar para convertirme en mi expert bajo a leer algunos de los requisitos iniciales verdad que me piden y por acá está una opción que dice aprende más entonces hago clic ahí y en ese momento ya me manda específicamente a la página sobre el programa de mi expert y ya me indica que las autonominaciones para la cohorte 2021 2022 están aperturadas y se van a empezar a aceptar del 6 de mayo al 15 de julio por ahí me da los tres pasos generales verdad o datos generales de ese proceso que yo debo de seguir para mi autonominación acá tengo el enlace para poder descargar la guía previa que debería de tener preparada para cuando inicio mi proceso oficial de autonominación y en este punto pues yo voy a aprovechar a compartirles un documento es decir este documento en word para que ustedes lo puedan descargar y así lo utilizan para complementarlo en un tiempo determinado verdad previo a que ustedes inicien oficialmente su autonominación entonces ahí en el chat de la reunión se los he compartido para que ustedes puedan descargar este documento en word editable una vez pues yo ya tengo esto listo y considero que voy a iniciar mi proceso de nominación entonces ingreso a esta dirección dirección que también voy a colocar ahí en el chat si quiero ir directamente verdad y no hacer esta ruta que yo les estoy mostrando pues la llego directamente hacia esa ubicación verdad y por acá también tengo algunas cuestiones relacionadas de cuál es el papel de un experto de el MIE es decir cuando yo ya soy reconocido como Microsoft Innovate Educator para que se lea en un momento dado ahí también puedo descargar y ver actualmente la lista de expertos que existe en Guatemala somos menos de 100 la meta que que se busca o en este caso como Club MIE he tratado de establecer es que por lo menos lleguemos a superar esos 100 e idealmente tener 300 o un poco más pero de momento la meta es poder superar los 100 MIE expert ya reconocidos a nivel nacional verdad bueno entonces ahora voy a iniciar oficialmente mi proceso de nominación así que hago clic por acá me va a llevar a esta parte y ojo que me dice el sitio de nominación de los programas de Microsoft Education se ha movido verdad y me está mandando al nuevo sitio entonces hago clic aquí y ahora estoy dentro del nuevo sitio y aquí me indica hay una serie de información acá que me da y tengo la opción que ya me dice regístrese ahora o inicie sesión entonces hago clic sobre este botón luego aparece esa ventana que yo les decía verdad donde tengo las opciones de unirme con cualquiera de estos cuatro modelos o directamente con el correo personal yo en lo particular como ya tengo aperturado mi correo electrónico personal voy a seleccionar una cuenta Microsoft entonces hago clic en esa opción y ya estoy dentro verdad ya no me pidió usuario y contraseña porque pues yo tenía aperturado mi correo electrónico así que ese traslado fue digamos que transparente y entonces ya me dice que ha iniciado sesión como fmorales.rodas ya y que si deseo continuar entonces le digo continuar y me manda ya al primer panel ojo se recuerdan que les comenté que a pesar que a pesar de que yo soy mi expert de hace algunos años a la fecha todo esto se borró si o sea yo ya no tengo nada de esos perfiles o de esas autonominaciones en activo y es la primera vez o lo está tomando Microsoft como que fuera la primera vez que lo voy a realizar este es el formulario donde yo voy a ingresar mi nombre y apellido de forma correcta entonces ahí registro pues idealmente todo el nombre aunque yo comprendo que a algunas personas no les gusta utilizar algunos de ellos pero el ideal es de que si esté el nombre completo verdad luego me pide la dirección de correo electrónico personal que es esta que estoy utilizando y que la confirme entonces pues la voy a confirmar en algunos casos no topa el copy paste así que pues la vuelvo a registrar verdad y ahora me pide el correo electrónico de mi organización o escuela y aquí es importante me faltó aquí todavía el punto com ok importante si yo no poseo cuenta de correo electrónico institucional puedo intentar verdad probar con mi otra cuenta de correo electrónico de microsoft yo realmente no no he hecho esa prueba ahorita en este nuevo formulario pero en los anteriores si daba esa chance entonces aquí el ideal es de que yo tenga una cuenta de correo electrónico institucional idealmente educativa si entonces voy a utilizar mi cuenta de correo electrónico educativa que en este caso es la de juanaparicio punto edu punto gt verdad juanaparicio es nuestro brazo social y la institución que tiene en este caso acceso o oficialmente es reconocida por en este caso el ministerio de educación acá me me hizo un cambio nuevamente voy a mi cuenta a colocar mi cuenta de correo electrónico personal desconozco por qué razón también colocó ahí o asumió que eran las mismas o de repente me estaba obligando verdad que coloque ambas pero realmente debe ser aquí mi cuenta de correo electrónico personal verdad entonces con esos datos ya está mi cuenta mi dirección de correo electrónico personal ya está confirmada mi dirección de correo electrónico de escuela y ya está confirmada luego me dice a qué dirección de correo electrónico le gustaría enviar las comunicaciones idealmente yo siempre le indico que sea a mi correo electrónico personal luego ya me solicita una dirección de inicio de envío en este caso pues podría colocar una dirección oficial a la cual me hagan llegar en algún momento dado documentación física verdad entonces yo coloco ahí la dirección oficial en mi caso pues por facilidad de llegada voy a colocar una dirección de ciudad capital aquí en guatemala entonces aquí sería manzana c lote 7 villas del rosario 1 4 de misco ciudad pues es misco país guatemala y el código postal si no estoy mal ahí es el 01002 ok si tengo duda con el código postal pues posteriormente lo puedo verificar siempre en el internet ahora viene la información escolar nombre de la escuela acá lo que tengo que colocar son los datos relacionados con la cuenta de correo electrónico institucional verdad entonces esos son los datos que yo debo de colocar acá en este caso en este caso sería academia y centro de aprendizaje de tecnologías o de tecnología Juan Aparicio ese es el nombre en la dirección vamos a ver que no me recuerdo de la dirección pero el día de ayer me hicieron favor de proporcionármela solo que permítanme vamos a ver voy a tener que utilizar mi mi brave para irla a traer tal y cual me la entregaron vamos a revisar si está por acá también ok aquí ya la tengo a la mano que pues tengo tenemos en remodelación nuestro sitio web verdad entonces yo de ahí tomo la información sin embargo pues ahorita no está aquí tengo la dirección oficial vamos a tomar de acá porque sería la que iría aquí luego dice mi escuela es parte del distrito ministerio de educación etcétera si es parte del mineduc entonces yo voy a colocar que es parte del ministerio de educación de guatemala no me pide dirección de ahí realmente cuál es tu título profesor verdad eso es importante acá yo debo de empezar a contestar en inglés verdad en el caso de los nombres oficiales y todo eso va en español la parte del ministerio de educación no lo coloco en inglés sino el nombre tal y cual en español pero luego donde dice cuál es tu título es decir cuál es tu reconocimiento coloquen ahí teacher verdad ese sería el primero luego nos dice acá ciudad escolar institucional organizativa aquí nuevamente tendría que coloco de dónde me he graduado si esta parte de ciudad escolar institucional organizativa es de dónde yo he obtenido este reconocimiento como maestro nuevamente ahí puede ser en español si si alguno de ustedes no es egresado de una normal es profesor de enseñanza media pues en esa parte va a ir en este caso el nombre de la universidad donde ustedes están estudiados o han ya egresado con ese título en particular verdad yo elijo esta luego viene sitio web de la escuela institución u organización por aquí surgió la duda de a qué se estaba refiriendo verdad si querían que yo referenciara el sitio web de la universidad o del lugar donde he estudiado o en este caso directamente el nombre de la academia entonces todos al final se acordó que era pues Microsoft lo que estaba solicitando es la dirección si de url es decir el sitio web de la organización que yo represento si entonces que debo de colocar ahí pues voy a colocar en este caso el sitio web oficial en mi caso lo voy a ir a traer ahorita en mantenimiento pero me interesa traer esa url entonces eso es lo que me voy a traer la url ahí está verdad entonces ustedes igual van a ir a traer la url en particular en el caso de de que de repente no tengan porque también surgió esa duda en esta parte donde dice ciudad escolar institucional u organizativa si no la relacionan directamente es posible que solamente coloquen ahí ministerio de educación que digamos que fue quien les está reconociendo como profesores verdad eso también es la otra posibilidad yo voy a dejar estas dos porque si me quedó un poquito de duda en esta parte cuando se dio esta inducción para el club mía de España y a ver que me dicen verdad si me dicen que pues no era ese dato pues esperaremos pero acá sí es el sitio web de en este caso la institución educativa que estoy representando luego acá me dice el país pues es Guatemala así que voy a buscar Guatemala aquí con la traducción a veces hay que tener un poquito de cuidado porque se corren yo por lo general lo que hago después es hacer una revisión en un navegador donde no tenga activo esto o desactivo la traducción para ver que realmente lo seleccionado sea Guatemala y no de repente por lo general me ha pasado que selecciono Guatemala y cuando reviso estoy en Zambia algo ahí se corre luego 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 me dice código postal de la escuela o institución ese si no me lo conozco verdad no no conozco el código postal entonces es código postal de vía canales así que lo voy a ir a traer es el 01065 ese es el que tengo que pegar por acá y luego me empieza a preguntar rol actual en la escuela y hay varias opciones ok como todo esto yo previamente lo tendría que tener preparado así que en ese documento de Word que les compartí y que yo tengo aperturado por acá vamos a me voy a mover a él para obtener de ahí esa información ok por aquí está entonces el ideal este documento de Word que nosotros estamos utilizando verdad nos va a servir de guía para ir teniendo ya toda esa información previamente establecida y que yo la tenga lista verdad acá por ejemplo algunas de las opciones que aparecen en ese formulario no están y la única es bueno cuál es su título verdad y no estaba el resto de datos que están ahí en esta pregunta específicamente verdad donde me está diciendo rol actual en la escuela yo previamente he determinado que soy formador de educación especialista en desarrollo profesional que es básicamente lo que hago y que también soy estudiante inscrito en una universidad de educación y en otros le voy a mandar también esta opción que soy consultor de TIC verdad son mis roles actuales entonces selecciono soy formador de educación especialista soy estudiante inscrito en una universidad y otro y ahí le voy a mandar en inglés luego hay dos preguntas donde me dice si me gustaría saber de Microsoft y su familia empresas y todas las comunicaciones que puedan hacer ya por defecto están los dos chequecitos colocados yo no se los quito se los dejo ambos y le doy guardar bueno con esto solamente he completado una fase si de hecho por aquí me dice ya existe un solicitante de registro con esta dirección de correo electrónico acá me está dando este inconveniente en teoría yo ya existo pero realmente es la primera vez que estoy uniéndome con esta con esta cuenta si si da este tipo de problemas entonces lo que hago es voy al centro de autonominación nuevamente voy a la parte que dice hogar verifico acá en donde dice registre sea ahora o inicie sesión porque pues algo ahí no me permitió y veo si no hay por ahí una opción donde no tenga que volver a hacer este registro vamos a ver centro de autonominación no sigo exactamente igual de hecho yo ya soy parte de verifiquemos si no hay por ahí una opción donde no tenga que llenar el formulario porque pues si ya soy parte de y sin embargo me dio el problema diciéndome que esa cuenta ya estaba registrada no 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 aparece ninguna donde solo me diga que que inicie y no me está dando la opción como para que yo establezca que ya soy miembro bueno vamos a volver a aprobar un 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 Gracias. Voy a decir que la de la escuela, de repente, algo ahí es diferente. Dirección de envío físico, pues esta que ya había establecido en su momento, solo voy a ver que no me cambie nada arriba. El Ministerio de Educación, el Código Postal. Este sí no es el de acá. Ah, perdón, aquí seleccioné mal. Aquí era la de casa. ¿Qué sería este dato? Guatemala y el Código Postal, aprovechando para confirmarlo, es el 01057. Estaba, lo había introducido mal el oficial. Ok, ahora sí, el nombre de la escuela, que era este, la dirección era esta. Aquí no debería repetirse, porque de hecho esta es opcional. Ministerio de Educación, Guatemala. Sí, es parte del Ministerio de Educación. ¿Cuál es tu título? Profesor. El Código Postal está bien, sitio web de la escuela, era este. Y, pues, soy especialista, soy estudiante y aquí queda la parte del consultor de TIC. Vamos a ver si me deja pasar. Sigue teniendo el problema de que ya existe un solicitante de registro con esta dirección de correo electrónico. Estos son los problemas que a veces molestan, pero vamos a cambiar a mi cuenta de Hotmail. No debería, pero pensemos que es un correo electrónico alterno el que me está solicitando, diferente a este. Así que voy a utilizar la de Hotmail. ¿Sí? Buenos días a todos. Buenos días. Dice que yo hice mi registro y me dio un problema similar con el correo que tengo registrado en la comunidad. ¿Ah? Si usted puede regresar al inicio, hay una herramienta que le dice que valide, si usted ya es un, ya está registrado y ya hizo autonominaciones anteriores, que valide sus datos para trabajar. Sí, al hogar. Ok. Luego, en la parte de abajo están los pasos a seguir antes de registrarse. Yo hice lo mismo, me registré y cuando estaba registrando me decía que mi usuario ya estaba utilizado. Ajá. Y me pidieron que lo primero que debía hacer era el paso uno, que usted haga clic para acceder a la herramienta. Es una herramienta de validación de datos. Aún así no me la, no me la validaron porque decía que ya había registrado. Ajá. Entonces mandé un correo a Microsoft Educación y me fusionaron mis cuentas y ya me aparecieron ambas autonominaciones. Y ya me dejó hacer registro. Ahora aquí pasó algo interesante. Sí me colocaron en automático esto, vean. Ya se lo colocan. Ajá. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Gracias, profesor Felipe. Completemos nuevamente. Al final estamos también en proceso de aprendizaje, ¿verdad? Debido a que ellos están haciendo todo este cambio. Y así nos queda registro de esto que está sucediendo. Ok. Ok. De escuela. Aquí quedamos que es este. Ah, correo electrónico no coincide. Ah, sí que me hace el cambio este. Pero vamos a repetir el proceso. Ok. A ver qué. Qué nos pasa. Ok. 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 El Código Postal ¿Cuál era? 010547 Ok Y ahora el nombre La dirección Ministro de Educación Profesor 065 La URL Formador de Educación Estudiante inscrito Y otro Vamos a ver ¿Qué nos arroja ahora? ¿Qué nos arroja ahora? Sigue, sigue estando Bueno, entonces me tocará ¿Verdad? Que solicitar Esa fusión Porque definitivamente No me dejó pasar ¿Verdad? Me sigue indicando Ahí Que necesito Hacer ese proceso De fusión de cuentas ¿Ese proceso de fusión de cuentas Profesor Felipe ¿Era para fusionar cuentas O para validar que esta es nueva? La herramienta que da Microsoft En los primeros pasos Es para tomar Las nominaciones que tiene anteriormente Si es usuario nuevo No importa Se registra Y le va a dejar llenar el formulario Si es un usuario activo Dentro de la comunidad Le va a pedir que utilice La herramienta Para que todos los datos anteriores Se los lleve a esta En el caso Igual me pasó a mí Creí que usted había fusionado Y había activado la herramienta Cuando solo le di iniciar sesión Me toma como que estoy creando Una cuenta nueva Y cuando quiero validar Le dice Esta cuenta ya existe Porque ya está registrada la cuenta Como en media hora Más o menos Me contestaron El correo Que me iban a fusionar las cuentas Porque ya existía Ya pude ingresar normalmente Y ya me dejó editar mis datos Entonces lo que van a hacer Lo que acaban de hacer Para Microsoft Ahorita es una cuenta nueva Como mudó el programa Lo mudaron de sitio Sí, así es Entonces para Microsoft Ahorita creó una cuenta nueva Y la cuenta anterior Entonces se duplicaron Lo que tiene que solicitar Es la fusión de las cuentas Ok Un correo acá Un correo ahí Exacto Y arriba están Los pasos Para los compañeros Que no lo han realizado Está el paso uno Al cuatro Para habilitar Sus credenciales Ok Entonces La mandaste El correo electrónico Personal Personal De aula Muy bien Vamos a Vamos a colocar acá el dato Y entonces Entonces solicitud ¿De qué sería? De fusión de cuentas De fusión de cuentas Para autonominación Vamos a ver Mi expert 2021-2022 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Ok Bueno, entonces voy a dejar enviado ese correo electrónico, ¿verdad? Y esperar a que me respondan, igual eso puede que sí suceda rápido o no lleve más tiempo, ¿verdad? Así que posiblemente completaré mi registro, voy a hacer un segundo llamado ya cuando esto esté solventado para completar la actividad que tenía pensada para el día de hoy. Lo importante de tener todo esto utilizando la misma cuenta de correo electrónico es que esa misma cuenta de correo electrónico es la que debo de utilizar para activar mi cuenta de Accline. Bien, porque parte del proceso de la guía es que yo tengo que tener ya activo este otro portal que es el de Crisly Accline y donde a mí me van a aparecer mis insignias. De hecho, aquí aparecen las que he ganado dentro de Microsoft Learn, ahora aquí se van a estar reflejando y las que en este caso está entregando también en este Microsoft a todos los que son reconocidos como MIE Expert o MIE Fellow o cualquier otra, ¿verdad? En su momento pienso que también va a suceder con los MIE Trainer porque el MIE Trainer es un modelo también o una ruta un poquito diferente, pero que pienso que deberían de integrar. Entonces, esta es, por ejemplo, la del año pasado que aparece, donde dice que yo soy reconocido como, en este caso, MIE Expert para el periodo 2021. Si le doy aquí detalles adicionales, pues lo que me manda es nuevamente a la parte de unirme al centro. Algo que sí es importante es los criterios de obtención que se tuvieron. Aquí están estos otros dos. De hecho, esto que estoy grabando es porque yo he iniciado para aplicar como MIE Fellow. Entonces, quieren evidencias de eventos de este tipo e idealmente donde hayan participantes. Adicionalmente, adicionalmente, de otros eventos que se hayan realizado de capacitación a nivel más global, ¿verdad? Entonces, están esos otros dos modelos. Estos reconocimientos igual los entrega Microsoft directamente después de validar cierto grupo de evidencias. Y qué más me interesa mostrarles por acá, así, la parte de la vista pública, porque en la parte de la vista pública, si yo le doy clic aquí al botón verificar, ahí me dice, ¿verdad? Cuando fue emitido oficialmente, quién lo emitió, fue emitido utilizando esta herramienta de Crisley y emitido a quién fui aceptado. Es decir, yo acepté esa insignia el 3 de septiembre y la última actualización fue al 3 de septiembre, ¿verdad? Y, pues, esta insignia caduca o ya caducó en estos días y estoy en ese proceso de renovar para el siguiente periodo que Microsoft sugiere. Por acá también les voy a compartir algo relacionado con esto de las insignias, para que ustedes también aprendan más en relación a todo este tema de las insignias. Así que lo voy a dejar por acá para que hagan su revisión y creo que ya solo me haría falta, si quieren descargar la guía de autonominación, ya se las compartí. El código, el código, el código, el código de canje, ¿verdad? Que es este, lo voy a compartir y que era justo el que había dejado también por acá. Vamos a ver en dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. He colocado todavía esa pantallita. Voy a avisar, yo creo que sí la cerré. El código de canje y lo estoy colocando también ahí en el chat, ¿verdad? Para que ustedes puedan cambiarlo dentro del Centro de Educadores de Microsoft. El canje de esto, pues, es bien sencillo dentro del Centro de Educadores de Microsoft. Voy a regresar al centro, aquí me aparece, aquí dice canjear código de logros, así que ahí lo pegan, le dan redimir y listo, ¿verdad? Esto, pues, les va a dar a ustedes ciertos puntos y en el caso de los que somos entrenadores, sirve para nuestro registro, ¿sí? Este registro nos da una estadística y una vez hemos alcanzado ese reconocimiento, ¿verdad? Dentro de Microsoft, pues, tenemos que cumplir con algunas cuestiones. Entonces, por acá, ya tenía listo mi soy para presentarles esta parte, pero, por ejemplo, aquí está la parte de entrenamiento y conforme se van canjeando todos estos códigos, a nosotros nos permite ver esto, ¿verdad? Somos MIA Trainer, tenemos que dar cierta cantidad de capacitaciones y la manera en que Microsoft está verificando que estas capacitaciones han llegado efectivamente a los docentes, pues, es cuando los presentes actividades como la de hoy hacen ese canje. Entonces, una vez canjean ese código, se registra en nuestro tablero para mantener el formato de MIA Trainer, y se lo estoy comentando porque de repente alguien quiere llegar a alcanzar ese proceso y volverse también formador de formadores, hay que alcanzar 100 personas. Entonces, con 100 personas yo mantengo mi categoría de MIA Trainer, si llego a 400 o supero las 400, que es el caso del que yo debo de alcanzar por ser MIA Master Trainer, voy al 50%, entonces tengo que ir y tratar de alcanzar esa cantidad de gentes en un periodo determinado de tiempo, ¿verdad? Y en ese proceso estamos. Entonces, ustedes hacen el canje y ya nosotros lo podemos ver reflejado. Repito, este es el código para canjear para que ustedes lo puedan, pues, en este caso, hacer efectivo a través del Centro de Educadores de Microsoft. Y con esto, pues, se daría por finalizada la reunión del día de hoy. No sé si tienen alguna consulta en particular que realizar como para resolver en este momento. Pueden levantar ahí su manita si quieren hacer alguna consulta en particular. Si no es así, pues, daría por finalizada la reunión del día de hoy, que la tenemos en parte inconclusa, ¿verdad? Por ese mismo tema de que el correo ya estaba registrado, entonces no me permite completar ese formulario. Y una vez me dan esa fusión de cuentas y una vez me dan esa fusión de cuentas y den la notificación a mi correo electrónico personal que ha sucedido, pues, realizar. Así que, posiblemente esté convocando a un segundo taller para que quede registrado el proceso completo. Tal vez, como anticipo, idealmente, ustedes tienen que tener preparado un SUEI, ¿sí? Este SUEI en particular. Yo tomé este, pero realmente es el que evidencia, ¿sí? Es un SUEI profesional donde ustedes hacen la presentación, su visión y su misión personal. Porque hay unas preguntas por ahí en la guía donde, pues, me piden qué es lo que yo he hecho o qué pienso hacer una vez sea nominado como mi expert. Entonces, pues, lo tengo que tener ya ahí preparado, puedo tener las evidencias y qué mejor que hacerlo dentro de ese SUEI personal, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí van colocando todo lo que han logrado en un cierto periodo y lo que piensan alcanzar próximamente. En sus correos electrónicos, sus correos electrónicos, sus redes sociales, todo, todo lo relacionado que han realizado durante, pues, el último tiempo. En su caso en particular, idealmente, que sea con evidencias de lo que han logrado en sus instituciones educativas. Yo lo tengo así un poco más general porque, pues, me toca que trabajar más con docentes. Entonces, pues, no tengo proyectos específicos o que directamente tenga injerencia con grupo de estudiantes. Entonces, pues, lo que estoy manifestando en mi SUEI es justamente todos estos talleres, todas estas actividades que realizo en diferentes redes de aprendizaje, ¿verdad? Así que, pues, yo creo que, pues, si lo piden como parte de ese formulario que se completa para que Microsoft valide lo que ustedes hacen. Así que, yo doy por finalizada la reunión el día de hoy. Gracias por haberse hecho presentes a la misma. Repito, esta grabación va a estar publicada también oficialmente en el canal de YouTube de la computación y en mi canal personal. Así que, voy finalizando esta reunión y, pues, pasen todos un excelente y bendecido fin de semana. Hasta la próxima.